Y esto es, los nuevos nuevos grupos, los auténticos, abuelita Soy bonito y seguimos en una tocada, y te fui pedir para bailar Y no quisiste salir conmigo, para poder bailar Y te fui pedir varias veces, y no quería salir a bailar Y si me ves porque yo quería, así poderte tocar Desde el primer día en que nos vimos, yo de ti me iba a enamorar Me enamoré de una sonidera, que dijeron que me iban a aceptar Pero yo me acerré por ella, y con ella me quiero casar Para que la bailes, para que la goces en esta noche Nosotros fuimos en una tocada, y te fui pedir para bailar Y no quisiste salir conmigo, para poder bailar Y te fui pedir varias veces, y no quería salir a bailar Y si me ves porque yo quería, así poderte tocar Desde el primer día en que nos vimos, yo de ti me iba a enamorar Me enamoré de una sonidera, que mis jefes me iban a aceptar Pero yo me acerré por ella, y con ella me quiero casar Seguimos bailando, y con ella me iba a enamorar Seguimos bailando, y con ella me iba a enamorar Seguimos bailando, y con ella me iba a enamorar Por el patrocinio grande, Abarrotes Cruzar ¡Qué buena onda! El ambiente en esta noche bien prendido, amigos Aquí de Monterrey, Nuevo León, Salón Jubilados y Pensionados Vamos a seguir adelante con más de la música Y claro, tratando de complacer todos los saludos Que en esta noche, por supuesto, nos hacen llegar A través, a través, por supuesto, de los reportes Dice por aquí, saludos para Víctor Desde Pemustita, Chicontepec, Veracruz También para Celia Romero Vargas Desde la capital juguera, Álamo, Veracruz Vamos a continuar, como de los saludos de queladito, hermano Que tenemos para toda la raza Así es, por ahí, para la gente que se pasea aquí Por el Parque Alameda